Hemos culminado con éxito nuestro curso virtual cómo gobernar a Colombia. Gracias a todos los participantes que a lo largo de nuestros 10 módulos compartieron con nosotros sus aprendizajes y sus reflexiones sobre el buen gobierno y cómo se trabaja desde los entes territoriales para tener un mejor país. Juntos construimos democracia desde y para las regiones y tú eres nuestro protagonista. ¡Gracias Totals!